Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todos aquellos que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Dos patrulleros fueron asesinados en el puente internacional José Antonio Páez, frontera con Venezuela. Los sicarios quedaron registrados en cámaras de seguridad. Durante el fin de semana, guerrilleros lanzaron granadas contra la estación de policía de Tave. Alcalde rechazó los hechos violentos en su municipio. Ocho militares heridos fue el saldo que dejó ataque a una caravana militar en la vía Tame, Arauca. Ejército responsabilizó al ELN del atentado. Defensoría del pueblo se pronunció por homicidios que se presentaron el fin de semana en el departamento de Arauca. Saravena fue el más violento. Edil de Arauca denunció que la policía ingresó a su vivienda sin ninguna orden judicial. Los uniformados al parecer golpearon a una de sus hijas. Cien maestros hacen falta en el departamento de Arauca para cubrir el déficit en los colegios. En manos del Ministerio de Educación está la solución. Por fin asinan ponientes a los proyectos en el Consejo del Municipio de Arauca. Fue necesario el jalón de orejas por parte del procurador. Por daños en una eletrobomba en Serpa suspendió el servicio de agua potable por varias horas. En la tarde se restableció el servicio de agua potable. Y comenzamos la lupa araucana con una noticia no tan positiva. Esta mañana dos patrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera fueron asesinados y un vigilante herido en el Puente Internacional José Antonio Páez. Los sicarios quedaron grabados en las cámaras de seguridad del sector. En un video de la Cámara de Seguridad quedó registrado cuando los dos sicarios llegaron al puesto de control de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa en el Puente Internacional José Antonio Páez y disparan indiscriminadamente contra los dos uniformados que se encontraban en el lugar. Uno de ellos murió instantáneamente y otro más quedó herido. Se presenta una acción terrorista en el Puente Internacional, en el municipio de Arauca, donde lesionan dos uniformados. Dos sujetos atacaron a los uniformados. Uno fallece en el sitio y el otro es trasladado al hospital de la localidad de Arauca. El pronóstico de salud es reservado. Como el que viene sale, como el que llevamos a todo un día. En el intercambio de disparos en el Puente Internacional José Antonio Páez también resultó herido uno de los vigilantes que presta su servicio a Migración Colombia. Hay un vigilante, un vigilante que en la reacción es lesionado por uno de sus piernas, pero él está estable. El comandante del Departamento de Policía de Arauca encargado aseguró que en el municipio de Arauca delinquen las disidencias de la FARC y el ELN. En el departamento de protección del municipio de Arauca delinquen el trabajo residual y el ELN. No podemos determinar aún quién es el actor criminal que causa este hecho. El alto oficial manifestó que durante el ataque se realizó un plan candado para lograr la captura de los sicarios. Se despliega al momento de conocerse la acción un plan candado con apoyo de las unidades de la Policía Nacional, los señores de reacción y el Ejército Social y la Armada. Las autoridades ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa para las personas que ofrezcan alguna información y se dé con la captura de los responsables. En otro video de la Cámara de Seguridad quedó registrado cómo los asesinos huyen hacia abajo del Puente Internacional buscando la zona boscosa de la ciudad. Y la guerrilla lanzó dos granadas de fragmentación contra la estación de policía en el municipio de Tame durante el fin de semana. La onda explosiva solo causó daños materiales en el sector. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron dos granadas de fragmentación contra la estación de policía en el municipio de Tame, Arauca. La onda explosiva solo causó daños materiales. Desde el municipio de Tame rechazamos los hechos acontecidos el día de hoy que atentan contra la seguridad, el orden público y la tranquilidad de los tameños. Lamentamos mucho que con los artefactos explosivos que se generaron contra la estación de policía y el sector de justicia de nuestro municipio, nos veamos otra vez en medio del temor y en medio de las zozobras. Hasta el momento se desconoce que el Grupo El Margen de la Ley cometió el atentado contra la estación de policía en Tame. Desde acá reclamamos con absoluto respeto para que los actores ilegales armados puedan de alguna manera zanjar sus diferencias a través del diálogo con el gobierno nacional y que esta sea la vía que nos conduzca a tranquilidad, a armonía, a convivencia, a respeto en medio de las diferencias. El Burgomaestre solicitó a los actores del conflicto sacar a la población civil de la guerra. Tame hoy lamenta profundamente esta situación y reclamamos que se excluya la población civil, se respeten los derechos humanos y por supuesto también desde la institucionalidad podamos fortalecer la seguridad y la convivencia para todo el país y particularmente para nuestro municipio de Tame. La Granada solo causó daños materiales a una garita de la Policía Nacional y un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar de los hechos. Y siguiendo con más información, la guerrilla activó un artefacto explosivo al paso de una caravana militar en la vía que comunica a Tame con la capital araucana. El saldo fue de ocho soldados heridos quienes fueron trasladados al hospital de Tame. Ocho militares que pertenecen al plan Meteoros del Ejército Nacional resultaron heridos por el atentado contra una caravana del ejército entre Floramarillo y Puerto Jordán en el municipio de Tame. De acuerdo a la información que nos ha suministrado la autoridad, en la noche anterior un convoy militar que iba entre Puerto Jordán y Tame fue atacado con explosivos a la altura de la vereda La Palestina del municipio de Tame, resultando afectado un vehículo de los que iban en el convoy militar. Hubo algunos soldados heridos con contusiones debido a la onda explosiva, al golpe que recibió el vehículo por la onda explosiva y ellos están siendo atendidos ya oportunamente. Las autoridades del departamento de Arauca investigan qué grupo al margen de la ley cometió el atentado. No, ese es el motivo de investigación de parte de las autoridades, en este sector operan las disidencias de las FARC y de igual forma el grupo ELN en este momento pues están adelantando las investigaciones del caso. Los uniformados que resultaron heridos fueron trasladados al hospital del municipio de Tame. Sí, fueron trasladados al hospital de Tame, según informaron, donde están siendo atendidos por los médicos de este hospital de este municipio. En un comunicado, la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional responsabilizó al Frente Domingo la INSAE de la guerrilla del ELN del ataque al convoy militar. Vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Gracias! ¡Gracias! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. El Concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y durante el fin de semana se presentaron más de 10 homicidios en el departamento de Arauca. Defensoría Regional del Pueblo prendió las alarmas en esta región del país. Durante el fin de semana se presentaron varios homicidios en el departamento de Arauca. El municipio de Saravena fue una de las ciudades que más asesinatos presentó. La Defensoría del Pueblo quiere manifestar la preocupación grande que tiene por todos los atentados contra la vida humana en el departamento de Arauca. El recrudecimiento del conflicto armado y cómo a la población civil se le sigue afectando. Ciertamente los homicidios son la manifestación del conflicto más visible que hay. Pero también han recrudecido las amenazas contra líderes de la población, contra comunidades mismas. También se registran varios atentados contra la fuerza pública y contra la infraestructura. Para el Defensor del Pueblo Regional de Arauca, la alteración del orden público en esta región del país se debe también a las roturas de los diálogos entre el gobierno y el ELN. Lo que estamos viendo es un escalamiento progresivo del conflicto. Este escalamiento progresivo del conflicto, pues los hemos visto a raíz del rompimiento que hubo entre los diálogos entre la insurgencia del ELN y el gobierno nacional. Pero también consideramos que poco a poco grupos disidentes del proceso de La Habana, entre el gobierno y las FARC, se han ido consolidando en el departamento. La Defensoría del Pueblo en Arauca ha emitido las diferentes alertas tempranas. Tengo que recordar cómo la Defensoría del Pueblo ha emitido diferentes documentos de alerta temprana, invitando a las autoridades para que se tomen medidas de prevención y de protección, de manera que la población civil pueda ser favorecida en su seguridad, en su integridad y sobre todo en el derecho a la vida. Los grupos al margen de la ley en Arauca siempre actúan con esta práctica sistemática para atentar contra las personas. Desafortunadamente esa es una práctica sistemática de los grupos armados organizados al margen de la ley en Arauca. Es decir, la eliminación de las personas consideradas como que no son gratas para la sociedad o estigmatizadas socialmente. Esa es una práctica sistemática y todos los grupos irregulares que han actuado en Arauca tienen esa práctica desafortunada. Y es una práctica que atenta contra el derecho fundamental, el derecho a la vida, pero también uno se pregunta, por ejemplo, cómo es que es sometido a una ejecución una persona que tiene un vicio y realmente ahí el tratamiento es médico. Antes el Estado colombiano pensaba que una persona que era consumidora de estupefacientes tenía que ir a la cárcel. Después, pues se dio el paso a decir, es una persona que está enferma y que necesita una desintoxicación. Pues no tendrían por qué pagar con la vida estas personas. Pero creo que también hay un vacío por parte de las autoridades que puedan procesar a personas que se ven inmersas en otras infracciones o delitos, como el hurto, como atentar contra la integridad de las personas. Y entonces, lamentablemente, no se procesan de acuerdo a las instituciones, de acuerdo a la ley, y terminan en manos de grupos armados organizados al margen de la ley. Las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo siempre las ha dado a conocer a las autoridades civiles. Es lamentable, pero a veces también uno siente la impotencia de las autoridades locales. Tal vez la respuesta tiene que venir de nivel nacional y por eso las recomendaciones que da la Defensoría del Pueblo a través del sistema de alertas tempranas siempre inmiscuye a autoridades del orden nacional, del orden regional y del orden local. Pero, insisto, nos parece muy cruel y muy grave la degradación del conflicto armado en el Departamento de Arauca y sus manifestaciones en la última semana. Y sobre todo, por ejemplo, mire lo que pasó en la vereda La Arabia, cercana a Puerto Jordán. Le es quitada la vida a una persona de 82 años. Es asesinada a una persona de 82 años que, además, según la información que nos ha llegado, padecía de Alzheimer. Durante el fin de semana se presentaron unos 10 asesinatos en el Departamento de Arauca. Y el Edil de la Comuna 1 del municipio de Arauca denunció atropellos por parte de la Policía Nacional. El fin de semana ingresaron a su vivienda sin ninguna orden judicial. La Edil de la Comuna 1 del municipio de Arauca denunció que la Policía Nacional ingresó a su vivienda sin ninguna autorización de alguna orden judicial. Anoche, por ahí seis y media, siete de la noche, estamos en la casa viendo televisión con mis nietos, mis hijos. Y de pronto, inrumpe mi sobrino, venía todo en una moto y entró a la casa. Detrás de él venían cuatro o cinco policías, no los conté. Y entraron detrás de él, les pedí explicación, que me explicaran qué estaba pasando. Nadie me quiso dar información, entraron totalmente violentos y estaban horcándolos, sacándolos a la mala de adentro. Y yo les dije, pero explíquenme, hablemos. No, no me dieron la oportunidad de que habláramos. Esa gente, demasiado, demasiado violento, esos policías. Mi hija se agarró de un policía, no ahorque, no ahorque a mi tío, porque lo estaban horcando. No lo ahorque, por favor, dejen que hable. No sabíamos qué había pasado. No nos dieron la oportunidad de hablar. Según la líder comunal, uno de los patrulleros golpeó a una de sus hijas. ¿Qué hizo un policía? Que le tengo fotografías. Se ensañase con mi hija. Me le dio una trompada en la cara, la reventó. Esa niña estaba llena de sangre. Y no les bastó eso, sino que nos atacaron a piedra. Cuando la comunidad se dio cuenta que la policía nos estaba atacando, cuando yo me di cuenta, estábamos rodeados de comunidad. La comunidad quería darles piedra. ¿Por qué atacar a los ediles en esa forma? ¿Por qué no nos dan la oportunidad de que hablemos? ¿Qué le pasa a esa policía? Si ellos son los que tienen que dar ejemplo, entonces, ¿en qué estamos? ¿A quién tenemos nosotros que confiar? ¿En ellos o en quién? Al parecer, los patrulleros de la policía causaron daños materiales en su vivienda. Los vidrios de la casa los partieron todos. Yo tengo evidencia de todo. Hay videos. A mí me iba a pegar un policía. Si mi hijo no lo empuja, me pega. Porque le estoy diciendo, suéltelo, suéltelo, pero hablemos qué es lo que pasa. Y no nos quisieron dar la oportunidad de saber qué era lo que sucedía. No respetaron que habían niños, no respetaron nada. Esa gente entró peor que la guerrilla dentro de las casas de las comunidades. Esa gente no respeta a la comunidad. La edil de la Comuna 1 aseguró que los policías jamás le presentaron una orden judicial para ingresar a su vivienda. Sin nada, sin orden, sin nada, sin darnos explicación. No nos dieron la oportunidad de saber ni siquiera lo que estaba sucediendo. Entonces, yo le digo, ¿por qué tiene que haber abuso de autoridad? Por eso es que a la policía no la está respetando la comunidad. Es por la forma en que ellos actúan. Porque yo les estaba pidiendo explicaciones. Ellos tenían que saber por qué venían persiguiendo a mi sobrino. Explíquenme, yo hablo con mi sobrino. Pero no, no me dieron la oportunidad de hacerlo. Entraron totalmente violentos. No tuvieron que ver que habían niños sentados en el suelo. Pasaron por encima. Luego, cuando partieron los vidrios, varios se cortaron. Porque ellos partieron sin compasión los vidrios. No tuvieron que ver con nada. Por último, le hizo un llamado a los altos mandos de la Policía Nacional para que les explique por qué ingresaron a su vivienda sin ninguna orden judicial. Y entre otras informaciones, varias instituciones educativas del Departamento de Arauca presentan déficit de maestros. Secretaría de Educación Departamental dice que les falta 100 docentes para completar las plazas. En el Departamento de Arauca se presenta un déficit de más de 100 docentes en las diferentes instituciones educativas de esta región del país. Los nombramientos de los maestros están en manos del Ministerio de Educación. Es la problemática que hemos venido soportando desde el año pasado, desde el 2015. Desde el 2015 la comunidad sabe que no se le ha dado la viabilidad para el nombramiento de los docentes que faltan en el departamento. Y hoy, a 2019, se ha hecho todo el requerimiento al Ministerio de Educación. Ya hemos, el gobierno departamental ha cumplido con todas las exigencias en el pago de la FIDU Previsora. Se le llevó la documentación y estamos a la espera de que el Ministerio dé un concepto de viabilidad. Por eso rogamos a la comunidad, especialmente nuestros rectores, que sí tienen esta problemática y que se evidencia, además, por el aumento de cobertura. Estamos diciéndole al Ministerio que necesitamos urgentemente la viabilidad y que nos permita tener en el Departamento de Arauca más de 100 maestros que hacen falta. La Secretaría de Educación Departamental sigue gestionando ante el Gobierno Nacional para solucionar el déficit de maestros. Estamos en esa gestión. Estamos escribiéndole constantemente y estamos en contacto con el Ministerio de Educación para que nos alivie pronto esta gran dificultad que tenemos en todas las instituciones educativas. Según la funcionaria, en todos los municipios del Departamento de Arauca hacen falta docentes. En todos los municipios, don Carlos, en Arauca, en Tame, en Arauquita, en todos los municipios, el déficit de maestros es grande. El Ministerio de Educación tiene en sus manos la autorización para los nombramientos de los docentes en los diferentes colegios del Departamento de Arauca. Está en las manos del Ministerio. Ya nosotros, lo que corresponde, el Gobierno Departamental ha cumplido. El señor Gobernador ha cumplido con mucha responsabilidad porque es la problemática que aqueja en este momento la educación en el Departamento. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que en el Colegio Oscar Mogollón de la Capital Araucana y en la Pesquera, jurisdicción del municipio de Arauquita, hace falta varios maestros para completar su nómina. Vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del Departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del Departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para comunicarse. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. Y por fin la Mesa Directiva del Consejo Municipal asignó ponentes a los dos proyectos que están radicados en el Consejo de Arauca. Ahora se espera que los proyectos pasen a la Comisión Primera. Luego del jalón de orejas del Procurador Regional de Arauca, la Mesa Directiva del Consejo de Arauca por fin se asignaron ponentes para los dos proyectos radicados. De acuerdo a los trabajos que teníamos a través de diferentes secretarías, no se le había asignado ponencias a estos dos proyectos que estaban. Ya cada concejal los tenía en su poder desde que los radica la Administración y aquel que fue del observatorio que fue a través de la bancada de cambio radical. Las ponencias recayeron en los concejales Rogelio Linares, Fernando Corza y Santiago Díaz Ray. Hoy se le asignó ponencia al del observatorio que es de la Comisión Primera al concejal Daniel Linares bajo la responsabilidad que ha de este proyecto en su comisión. Y se le asigna ponencia a un proyecto que es la modificación del presupuesto del 2019 a los concejales Fernando Corce Perosa y al concejal Santiago Díaz Ray, el cual hacen parte de la Comisión Primera y quedó como coordinador de ese proyecto el concejal Corce Perosa. Ellos ya tienen la responsabilidad de las ponencias y en ello ya reposa la responsabilidad cuando lo presentan comisiones. En el día de hoy están convocando a la Comisión Primera para nombrar presidente y vicepresidente en esta comisión y así tendrán sus tiempos para darle trámite a los dos proyectos que están en curso. Según el presidente del Consejo de Arauca, la Comisión tiene su tiempo reglamentario para el estudio. Ellos tienen su bajo reglamento, tienen sus tiempos de estudio y sus tiempos y si necesitan próloga dirán al señor presidente que asuma una próloga por ciertos días. Igualmente la plenaria también tiene próloga, si es necesario. El presidente del Consejo de Arauca no dio tiempo. ¿Cuánto duraría en comisión el estudio de estos proyectos? No, yo no le puedo decir eso, Carlos, porque yo hago parte de la mesa directiva en cabeza de la presidencia del Consejo. Las comisiones son autónomas de sus responsabilidades. Los concejales de Arauca se mostraron preocupados porque la Administración Municipal modificó nuevamente el proyecto del presupuesto. Sí, es la tristeza que hay dentro y el malestar que hubo en el día de hoy que los concejales reciben la ponencia de un proyecto pero al mismo tiempo están recibiendo la modificación del mismo proyecto. Ahora se espera qué puede pasar en la comisión donde se estudia y se debate estos dos proyectos si se hunden en comisión o pasan a plenaria el Consejo Municipal de Arauca. Y Encerpa suspendió el servicio de agua potable en la capital araucana por la reparación de una de las electrobombas. En horas de la tarde se reestableció el servicio de agua. Por el daño en una de las electrobombas de la planta de tratamiento de agua potable de Encerpa se tuvo que suspender el servicio de agua potable en el día de hoy para su reparación. Estamos presentando fallas en una electrobomba especial la que cubre la segunda red que es la que va directo a Ciudad Jardín, el barrio y que obviamente cubre un 40% de toda la comunidad. Pues la falla fue grande en el día de hoy por eso nos tocó apagar los dos sistemas que tenemos el del resto del casco urbano y el de Ciudad Jardín. Estamos trabajando obviamente incansablemente y preocupados por esta situación pero yo creo que a eso de las 4 o 5 de la tarde ya estamos retomando otra vez servicios. La empresa de Encerpa tuvo que suspender el servicio de agua potable en la capital araucana para poder descontaminar los equipos que se iban a utilizar para el mantenimiento de la electrobomba. Estas son electrobombas que están ubicadas dentro de los tanques de distribución dentro de la planta de tratamiento de agua. Eso conlleva que tenemos que hacer un proceso primero de descontaminación de los implementos que vamos a utilizar para poder retirar esas electrobombas. De ahí nos toca entrarnos dentro del tanque y hacer todo el proceso de anclaje y retirar esa electrobomba así como la electrobomba que se va a colocar se tiene que desinfectar obviamente para no alterar los índices de potabilización del agua. Según el gerente de Encerpa estas fallas que se presentan en las electrobombas son espontáneas. Son exporádicas, o sea desafortunadamente como le digo, el tema de electrobombas o de mantenimiento de este tipo de equipos pues se hace un poco complejo con el tema de que las tenemos trabajando 24 horas al día porque no tenemos electrobombas en stock. Entonces, pues eso conlleva a que las emergencias no puedan ser evitadas antes de que ellas empiecen a colisionar o a dañarse. Entonces se presentan este tipo de circunstancias pero bueno, ya tenemos una salida podemos asegurar servicio a final de la tarde. El servicio de agua potable se suspende en todo el municipio de Arauca porque no está sectorizado. Sí, ese es uno de los problemas donde tuviéramos ya la sectorización pues obviamente nosotros cerrábamos el primer sistema para evitar que hubiera cualquier tipo de anomalía dentro de la presión y obviamente todos los sistemas del municipio de Arauca el casco urbano estarían cubiertos. En las horas de la tarde se restableció el servicio de agua potable en la capital araucana nuevamente. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana a través de nuestras redes sociales a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! La Lupa Araucana La Lupa Araucana